bueno día buenas tardes buenas noches buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más hoy otro vídeo de omegle así que la verdad que me resultó muy divertido hacerlo a mí me resultó muy divertido y por los números que vi ahí en el canal me parece que le gustó así que nada gente un capítulo más y no sé si va a ser el último eso ya depende de ustedes y tiene bajos números obviamente no lo voy a volver a hacer pero como tuvo un buen buena aceptación por parte de ustedes espero que este esta edición en particular les le guste también así que nada gente digo esto porque vi un par de comentarios que no están publicados que ya saben hay filtros si y si se desubican con malas palabras yo no apruebo el comentario no es cierto entonces vi comentarios que como que juzgándome por lo bardeando me por el contenido que a mí se me canta el tuje subir a mí a mi canal mira para empezar aclaró aclaró una cosita yo subo el contenido que yo quiero si es mi canal mis reglas mis vídeos si si le gusta bien y si no le gustan también porque porque si a ver para que se entienda yo no les pido si que le den clic al vídeo para verlo si lees el título hay una aclaración que dice humor que dice un montón de cosas de que van de aclaración en el vídeo el que le da clic sos vos tan simple como eso sí así que no sé a dónde está la queja si vamos de vuelta todos los youtubers barra generadores de contenido hacen el contenido que se les venga en gana si si lo miras o no lo miras si alguno te resulta más interesante que otro eso ya es asunto tuyo no como para decirle o insultarle al tipo por ese tipo de contenido que te pasa en la cabeza no tenía no teniendo no 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 carburado que te pasa de tratarnos mal de chico que no entiendo gente sin dudas hay mucha toxicidad en las redes sociales y la verdad que hay que hay que erradicar eso si hay que erradicar porque no 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 está bueno no está bueno así que nada gente un capítulo más de omegle sin más que decir así comenzamos que es así llamar y una fabricación mía otra a ver más leyes no puede tener no y hay que hacer un poco de show hola amigo qué onda amigo buena noche cómo estás todo bien todo perfectamente bien como como te llamas me ha gustado yo me llamo edificio y ella se llama dolores estelano claro si otro chiste como como otro chiste tenés y esforzate un poco más porque yo así lo viejo viste oye oye pero yo diría que un chiste es tu silla es tu silla de gamer de mierda que tienes ahí vamos a insultarle por la silla y quiero quedar bien con la mina que está al lado anda pelotudo hola bro como eres yo soy fan yo soy fan ¿de dónde eres? argentina papá this is south america no así como tu inglés el pésimo ese que tenés dale dale otra bueno amigo como estás todo bien bien hermano aquí tenis por ahí por una plaquita youtube no todavía no de momento nada el youtuber si a veces cuando estoy al pedo así no mi pana si en serio ahí te pasó a ver a ver a ver el justice el nuevo pewdiepie el nuevo youtuber a ver a ver te busco el toque tenés tenés 15 mil suscriptores nada nada me supera mucho ¿qué haces? ahora estoy haciendo videos pro mengle pero nada no hay mucha gente así que es pura me entendés ah sí 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 20 pelotudos que están mostrando pito y a lo mono sí 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 no entiendo qué le pasa por la cabeza esa gente tiene un problema un serio problema mental tiene esa gente nada 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 me conté ya mi hermano yo lo dejo te da un gusto gracias vamos y hablamos ah perro me haces competencia me haces competencia a ver saca tu teclado wey saca tu mouth espérame wey saca tu teclado wey culiao bueno compañero como estamos te parecía mike perry mike perry yo en la ofc de los meos convoy yo 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 mira mierdo se fumó de la hierba potente por eso está instruyéndose tarro es mas duro que un casetín de milenio jaja esta mas duro que un panay eso wey mirad me estoy guay este drogado mirad a mi ojo ooooh culeado mira oye quien viene acá huevo a chita rica me he hecho va el pene sale para tu culiao Andate para allá pobre haitiano, haitiano es negro, es de hondo. Buena compañero. ¿De dónde son, amigos? Nosotros somos de Aftoska, no sé si se conoce ese lugar. Aftoska, de Aftoska son. Sí, de Aftoska. ¿Y usted qué cuenta, maestro? ¿Qué es lo que hace? Acaba buscando cosas raras en esta aplicación. Uy, y se encontró con lo más raro. No, quédate tranquilo, que no es ni cerca de lo raro. ¡Cállate, pato culeo de diondo! ¡Te estoy diciendo a tu corral, animal culeo! Ya, 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 ya. Perdón, compañero, que tengo este pato. Tan más duro que Pionono de alfombra, ¿ustedes, eh? Es que sabe, puro neopren, neopren, falopa de todo. ¿De cuál fuman? Acordo, mira pegamento, mi bolsita de pegamento. Con todo, hermano, con todo. Y si usted no sabe, yo le doy unos tips para que quede... Caliduki, caliduki. A ver, mira los tips, eh. De pegamento, mirando al tel... Oye, Hitachi, quédate callado, que estoy hablando con el compañero. Estoy tratando de hacer un negocio serio. Ya, ya, ya. Así vamos a salir de la pobreza. Ya, confira, dale nomás. No sé, ¿y usted? ¿Usted, maestro, de qué parte es? Pa' que me diga más o menos. ¿Qué dice? Ah, es de... ¿Cómo está guay? Ah, Uruguay. Buena, compañero. No, 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 de Uruguay, guay, de... ¿Cómo está guay? No, uy. Dame Kusein esta, dame Kusein. Uy, no, compañero, discúlpeme. De Melmac. La droga me tiene un poquito loco. Argentina, obviamente, hasta todos mis Freestyle favoritos. Clan, Asesino, Código. Sí, ahí C90, C90. Me gusta el... Oye, me he convidado ahí un poquito de mate, porfa. ¿Se toma mate? Sí, ¿o qué? Sí, o qué. ¡Sí! ¡Oh, hermanito! Ah, bueno. ¿Está sacando un mate de marihuana? Está bien, está bien. Mate de marihuana. Ah, bueno, sí. Estamos locos. Esa weá la cubo de Pong. Es mi pan de cada día. Les dejo eso, chicos, y diviértanse. Gracias por la buena onda. Dale, compañero. Usted sabe que estamos... Mi compañero va a sacar un temita de ahí. Estamos en proceso. Vamos a ser famosos con esta weá. Sí, sí, sin duda. Sí, pues, compañero, usted sabe. Sin duda. Uy, mi compañero youtuber. Uy, promoción. Ah, está bien. Ah, soy compita, padre. Ya, el tiro me ha suscribido, compañero, ¿vale? Nos vemos. Sí, hermanito. ¿Usted sabe? Sabe, sabe. Aquí, aquí. Divertad para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Ahora, pero antes que se despida... ¿Tiene un arma, señor conejo? ¿Tiene un arma usted ahí? Se llama Hitachi, mi compañero. Yo me llamo Cargo, men. ¿Hitachi tiene un arma? ¿Por qué tiene un arma? Porque somos... Somos ganantes, compita. Somos de la banda, los hermanos brother. Skate, a hueona, hombre. Ah, chucha. Nosotros somos los hermanos brother. Somos Skate, la pandilla Skate. Usted sabe. Sí. Con todas las hermanos brother en nuestra cultura de música, hermano. Mira, mira. Si usted quiere, le tiramos un rap ahí. Tírate el beatbox, perra. A ver. Tiren, tienen rap. Tiren rap. Tiren rap, a ver. Oh. Yo. Oh. Aquí suena potente. Esto es diferente. Solamente ya rapeo pa' toda mi gente. Este compañero tiene un canal de YouTube. No me importa na', me voy de Chile o a Perú. Siempre digo aquí la brutalidad. Esta mierda lo digo con mucha humildad. ¿Qué más da para rear todo el ritmo? Todo el ritmo. Solamente un delito es un rito. Solamente porque yo acabo todos los laberintos. Siempre digo ya las cosas aquí. Yo estoy bendito en esta mierda. Porque a veces cuentan ca-ca-ra-ja-carcajada. Siempre digo la barajada. No me importa nada. Esto es pendejada. No me importa nada. De estas rimas no son preparadas. Ay, padre. Paquito, maldito. No, ya. ¿Cuántas veces te dicen lo saben más, weá? Ya, pero... Ya, habla, habla, habla. A ver, a ver, a ver. Ya que están improvisando, ya que están improvisando. Tirense. Tirense una improvisación con algo de YouTube y el Justy. A ver. Ya, sale, ya. Oye, mi guapo me está hablando y bota ahí con la weá. Y yo le hago promoción. Yo le hago promoción, no sé. Como, compañero, que este mato me está interrumpiendo. Es que... Yo le hago promoción, pero ustedes me hacen un rap acá improvisado con YouTube, Twitch, el terror y el Justy. Esas palabras. Terror, Twitch, YouTube y el Justy. ¡El Justy! ¡El Justy! ¡El Justy! Con terror. Ya, el Justy. Espera, espera. Chura, hermanito, disculpa. Ay, lo puse recién. Espera, espera, espera. No, sí, hermano. Ayuta. Oh, mi titireteco me... Se mostró, ¿no? No. Espera, yo te voy a dar acá las palabras, ¿sí? Ya, ya, ya. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Todavía no, todavía no. Yo te voy a dar la palabra y a ver si le sale bien yo le promociono. Uy, es marito. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Mientras tanto, voy ahí. Llamo a una paja. Y mientras... Ahí está. A ver. ¿Qué hacen con esas palabras? Uy, ya. Easy peasy. Para un tema. Hágale. Tíreme de vos, compa. Yo, aquí estamos con el compadre Justy. Solamente digo aquí nos vamos con unas putis. Esta mierda solamente viene de YouTube. Yo tuve pelo pero paralelo. Esto ya lo escuché. No me importa porque aquí tengo mi switch. Vamos a suscribirnos a su canal de Twitch. Esta mierda sigue ya tirando pa' delante. Esta mierda no está hecho pa' principiantes. Solamente tiro mi rima a lo maleante. Esto con mis manos le vendemos de gánster. Puta, porque somos cáncer. Pero aunque escuchando esta mierda dejamos cáncer severo. Uy, ya. Esto no es primero ni tercero. Solamente es un cuantos cuarteto. Cuantos cuentos ha contado. Cuentin Tarantino no es mezquino. Solamente cuento en esta mierda. Solamente sigo ya tirando en esta jerga. A veces como que la gente está pasado de verga. No me funen por favor. Solamente es por Dios. A veces como que es con mi corazón. Hoy salió mala cosa la última parte. Pero ya. Ya. Te poní un juego caro. Ya. ¿Para qué? Muy buena chico. Muy buena. Oye. ¿Está grabando usted compañero? Obviamente. Está todo grabado. Oye marica que. Oye. Después me enviaste. Está bien. Somos famosos. Me enviaste. Me enviaste. Me enviaste. Me enviaste. Me enviaste. Ya. Pero no. Si se llama el Yutty. No conocí. Ya pero ahí. Le repiten sus nombres. Mira. Yo soy el Cardumen. El Cardumen. El Cardumen. No. Sin. Sin. Carumen. Suena como Cardumen. Carumen. Si compañero. Si. Carumen ahí. Y el otro era. Y este. El Hitachi. Uno está cubuleado. Este cubuleado no se baña. Dios. Eh. Hitachi y Carumen. Perfecto. No. ¿Qué estaban haciendo hermanito? No. No. Estamos ahí. El Yutty. Ah. Buena. Yo soy el Tiger. Chao. Lo van a ver. Lo van a ver. Esto lo van a ver. Ahí en. Y esta mascota. Y esta mascota. El Pato Luca. Pero. El que despidieron. No el que sale en la serie. Si no. Esta es la versión. Que despidieron. Trabajaba ahí. Pero como era tan mal actor. Lo echaron. Lo tengo agarrado del cuello. Porque me cae mal. Y. Y eso. Ya. Chicos. Lo van a ver ahí en el canal de YouTube. A esto. A todo esto. Ya. Pero. Pero para mi gente. Que me busque como el desquiciado. El desquiciado. Así mira. Perfecto. Ahí. A mi público le digo que le busquen así. Como el desquiciado. Ahí va. Así está. Así está. El mío. El mío. El mío. El mío. El mío. El mío. Y este es el nombre de mi hermanito D-K-W-E-R-R-R Así también Perfecto, ahí lo vamos a buscar Ustedes Dígale Renuncie Piñera, no te queremos acá en Chile Lárgate Piñera, culiao Muchísimas gracias chicos Van a salir en Youtube Hágale, nos vemos Hágale vos peda vos, te fae nomás, compa Ya, tú vas Ay, el huele A ver, algún libro ¿Ya lo huele? Madre mía, pero ¿qué haces aquí amigo? Es muy bueno el casco ese, es muy bueno Cool, cool Es muy bueno, ¿de dónde suena amigos? ¿Eres Youtuber? ¿Algo así? Sí, cuando tú y el pedo lo soy Ok ¿Cuál es tu canal? Ahí te va carnal Va El Justy Déjalo, copio No me pases Te vamos a dotar ¿Cuánto quieres? ¿Unos qué? ¿Mil bits? Va Ya te envía solicitud por Facebook ¿Va? Muchas gracias Sí, cuidado Nos vemos Ahorita ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? ¿Estás rico el paso? Sí Lo tengo listo aquí ¿Y tú? ¿Dónde iría? ¿De Chile? Sí, yo soy de Chile también ¿Sos? De Chile digo Perdón Sí, sí, soy de Chile Ahí te dejo ese Para que veas El Justy Bueno, te busco ¿Y qué haces? En los streams Ahora, por ejemplo, estoy en vivo en Twitch ¿En serio? Sí No, estoy saliendo ¿Cuántas personas hay? En realidad tu cara no se ve Porque no puedo mostrar gente Que se está masturbando en Twitch Ah, verdad Sí, verdad ¿Y eso qué? Sí puedo mostrar Sí puedo poner el audio Ah, bueno, bueno, bueno Un saludo a toda la gente No sé cuánta gente Sí, no, hay gente Hay gente mirando Hay gente mirando ¿Qué dice? No, no Están ahí hablando en el chat ¿Qué te iba a decir? De bar Mira, buscá eso y estamos en contacto Sí, te busqué ¿Tenís 15.000 suscriptores? Sí Bueno, bueno No suscribo, bro Dale, gracias Dale, un gusto ¿Qué onda? ¿Cómo está esa peste? ¿Todo bien? Y acá no tan bien En las partes de población de Enzano No, la verdad que no Muy bien ¿De dónde sos? De capitán ¿De qué país? Asumo que vos también sos de Argentina, ¿no? ¿Por el momento? ¿Por el momento? ¿Estás pensando huir? ¿Cómo? ¿Pensás huir o algo? No, ¿por qué? Ah, digo Por el momento Igual Eso, chiste Eso es nada más que un chiste Ahí, busca eso Dale ¿Qué te trae por Omegle? No No paso por acá Desde como los 15 años Quería ver qué onda Entiendo que tenés más de 20 entonces Sí Bien, bien Hay mucho de generado acá Justamente quería llevar cuenta de eso Por ahora venimos bastante bien ¿Y cómo venís con la cuenta de generado? Estás haciendo cuenta de generado No, miren bien, miren bien Uno solo Contra Seis Tranquis Seis Como Normal Gente normal Normal Entonces tenés que hacer ¿Quién está Buscando contenido para su video? ¿Quién está haciendo en vivo? ¿Cuántos pajeros? ¿Cuánta gente normal? Y gente rara ¿Podrías poner así? ¿Vos estás haciendo contenido para un video? Y estoy en vivo Oh Hola Chao Un gusto Y bien gente Amigos Amigas Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia Del video Si te gustó Ya sabes Manito arriba Etcétera Bla Este tipo de contenidos Así Que desencajan un poco Con lo que normalmente llevo en el canal No lo hago muy público ¿Sí? Están cargados Pero no lo distribuyo ¿Sí? Entonces es como que Que haya un poco más de variedad Tampoco está mal En el canal ¿Sí? Me gusta la variedad La variedad Ya saben Mi canal En sí Se trata de tres cosas De metal De rock Perdón De metal O sea rock, música Lo posible Que normalmente eso lo encajo mucho con territorio rock Humor Y terror ¿Sí? Humor y terror ¿Sí? Esas cosas hay acá ¿Sí? Y trato esos tipos de contenidos acá De esta forma como la vieron ¿Sí? Así que nada gente Evitemos la toxicidad Y no me gusta estar bloqueando cuentas ¿Sí? No me gusta estar bloqueando cuentas por desubicados ¿Sí? Así que nada gente Y si Ya saben Te gustó el video Manito arriba Y todas las cosas que ya sabes Mi nombre es Gustavo Alegre Pégate una vuelta por el canal Que seguramente algo te va a gustar Así que nada gente Nos vemos en la siguiente Muchas gracias Bye